Fernando, desde el Chaco Central, ¿qué tal? ¿Cómo estás nuevamente? Bien, Ángel, bien. Estamos acá con todo el equipo técnico de Canal Pro probando realmente que salga bien y ahora estamos con los ajustes generales, así que la audiencia entenderá. Vamos a tener tres días de pura información desde aquí, desde la Expo Pioneros 2018, Ángel. Si me permitiste, voy a contar ya un poco lo que se va a desarrollar el día de hoy. Sí, por favor, adelante. Muy bien. A las ocho y media de la mañana ya comenzaron la serie de charlas. Seminario de pasturas y forrajes que se está desarrollando en el Salón SAMU. Alternativas y gestión de su utilización a cargo del ingeniero Leandro Abeladi, él es de Argentina. Alternativas pastoriles Rodrigo Barbosa de Brasil. Plagas en pasturas con la bióloga Carolina Giraldo, ella es colombiana. Y luego, a partir de las nueve, agricultura de precisión, tecnología para lograr más rendimiento y eficiencia de trabajo. Estas charlas ya están culminando, Ángel. Luego, a las nueve y media, cómo lograr un riego eficiente aplicando tecnología práctica y sencilla. Esto es a cargo del ingeniero agrónomo Aquiles Salinas. Luego, potencial productivo del Chaco, que es un tema muy importante, que va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Horacio Agüero. Esto es en el Salón Yurumi. Son dos salones de conferencias habilitados en donde se van a realizar en simultáneo, inclusive las charlas. Y ya en horas de la tarde, a partir de las trece horas, se realizarán las demostraciones de maquinarias agrícolas en el campo demostrativo, que vamos a estar también mostrando a toda la audiencia. Luego, a las quince, treinta, seminario de mestre animal, el turno de la ganadería, que tiene su espacio acá. Y a las dieciséis y quince, técnica chaqueña de intensificación sostenible a cargo del doctor José Renato Salfel. Esto va a ser en el sector de confinamiento. Y como esta es una expo dinámica, una expo de trabajo, esto inicia a las ocho de la mañana y termina a las dieciocho horas de la tarde, Ángel. Así que estas van a ser las actividades del día de hoy. Y como vos adelantaste hace rato, el día de mañana, a partir de las diez y treinta de la mañana, va a ser la inauguración oficial de la Expo Pioneros 2018, Ángel. Puedes reiterarnos las actividades de mañana, Fernando. A las diez y media, entonces, ¿será la inauguración oficial? ¿Habrán autoridades presentes? Sí, sí, totalmente. Se prevé la venida del presidente de la República electo, recientemente electo, Mario Agdo Benítez. Él va a estar también en la inauguración, mañana va a ser la inauguración oficial de la planta de leche de la cooperativa Chortizer, Ángel. Esta es una actividad que se va a desarrollar en Loma Plata. Ahí se van a concentrar todas las autoridades y luego van a venir aquí en el predio ferial. Así es que mañana va a haber muchísimas visitas. También, por supuesto, todas las autoridades regionales, departamentales y a nivel nacional, por supuesto, acompañando esta gran muestra de iniciativa privada, Ángel. Y ya se desarrollarán de vuelta las charlas y los seminarios, tanto de agricultura, de ganadería, en la parte de confinamiento también. Estamos a ir mostrando paso a paso todo lo que están desarrollando. Y en horas de la tarde se desarrollan todo lo que es la dinámica de maquinaria. Así es que actividades en simultáneo durante todo el predio, en todo el predio, durante todo el día, es la propuesta de esta gran exposición que arranca el día de hoy y va hasta el día sábado, Ángel. Bueno, excelente. Fernando, seguramente vamos a charlar nuevamente y a lo mejor ya estarás acompañado de algunas personas que están allí en la Expo Pioneros que se inició en el día de hoy ya. Esto sería ya al mediodía en la segunda edición de Pro Noticias, Fernando. Totalmente, Ángel. Vamos a estar atentos, pero también le queremos recordar a la audiencia que vamos a entrar con nuestros flashes en vivo. Aquí en vivo y en directo vamos a hacer varias entradas durante todo el día para mostrar absolutamente todos los pormenores. Y mañana vamos a transmitir la inauguración oficial, Ángel, de esta gran muestra. Así es que vamos a estar acompañando esta gran iniciativa de los productores del Chaco Central, principalmente encabezada por las cooperativas de producción. Y esto es realmente excepcional. Es una muestra sin precedentes que este año comienza y va a dar mucho todavía de acá en adelante, Ángel. Bueno, muchísimas gracias y estaríamos conversando más adelante, Fer. Gracias. Pioneros 2018, Auspician, DSM Tortuga, Shortizer, Sancor Seguros, Sensu, Tractores Solís, Vergen Automotores, Isopanel, Campos del Mañana, Nutribig, Control Union, en vivo por Canal Pro.